Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento Y que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor Escuchando el transistor ¡Ra, ra, ra! Bienvenidos radio oyentes, emocionante jornada No está decidido nada, viendo los antecedentes Pancartas irreverentes por la banda izquierda entera Hay gritos de fuera a fuera y encendiendo más la mecha Los ultras de la derecha agitando la bandera El fichaje catalán juega bien en las dos áreas Con destreza extraordinaria, que malicia, que rufián Destapa para sus fans el tarro de las esencias No hay unión ni convergencia, no se respeta el sistema Y acaba siendo un problema jugar con independencia Cambio ofrecido por el IBEX 35 Sale Rivera y entra a Rimada El sentido técnico y táctico de esta situación consiste en que Ribera perdió el centro Perdió el centro y bien a Rimada sube forzar toda la banda derecha Entradas de escalofrío desde la banda derecha En fin, toda una cosecha de burdo bajo un herido Insulto del graderío con intención de hacer daño Se ven coacciones y engaños sin respeto por las normas No se veían esa forma desde hace cuarenta años Un pantauro ha sido infiel y se ha cambiado de equipo Sin embargo aguanta el tipo, el defensa de Teruel Se está alejando la piel, se gana el favor del míster Por todo lo que resiste en el juego del turbolense A su hinchada le convence y gritan Teruel es triste ¿De dónde viniste, pibe? ¡De Teruel! ¡De Teruel! ¡Teruel! ¡De Teruel! ¡Vence de mi vida! Sube el extremo derecho cabalgando desde atrás Quieto, loco, ¿dónde va? Por poco dispara al techo Con grandes golpes de pecho Le ovacionan en el acto No sé en qué momento exacto Los medios de información Prestaron tanta atención A un partido tan nefasto A un partido tan nefasto Dudando en su fuero interno El presidente improvisa Un destipo a toda prisa En el mercado de invierno Ha resultado un infierno El desgobierno es palpable El ambiente irrespirable Protesta a los asistentes Increpando al presidente Y a su santísima madre ¡Presidente! ¡Amón! ¡Vicepresidente! ¡Amón! ¡El otro vicepresidente! ¡Amón! ¡El otro vicepresidente! ¡Amón! ¡Y así sucesivamente! Se esperaba lo peor Pero ganan por derecho Con un margen muy estrecho De solo dos a favor No hay victoria sin color Ya se abrazan los chavales Con los pitidos finales Se devolvemos la emoción Devolvemos conexión A los estudios centrales A los estudios centrales A los estudios centrales